Y aquí estamos, en un nuevo video de... Continuamos con el Mambo, no justo donde lo dejamos, sino que en la fase Ranger Echo de la RNC Porque vamos a hacer la misión Luna de Miel, Abba Daba Que vamos a encontrar un narcotraficante desaparecido que está muy cerca de la hermandad Esperemos que no nos muramos Mira, hay un pozo de radiación acá al lado, güey Y ya me dio sed, me ha dado sed todo este rato, güey Cada dos minutos me dan sed, güey, qué onda Menos mal, tengo harta agüita Agüita Directa a las venas Me da curiosidad ver qué hay acá, güey Pero la curiosidad mató a Torbino, así que mejor vámonos ¿Por qué hay un cráter con desechos? Qué raro, güey ¡RARISIMO! Vámonos, vámonos por aquí, vámonos por allá Esperemos que no nos encontremos con una muerte segura Y tenemos de nuevo de vuelta a nuestro amigo ED Esperemos que tenga una mejora sustancial Y a nuestra amiga Veroniquita, como siempre A ver, a ver, ¿por dónde bajamos, güey? Aquí parece una muerte segura, güey A ver, a ver Vámonos por acá Una cara montañesa Vamos bajando por la vida Espero que mi amigo no se despeñeque A ver, vamos acá haciendo... Uy, aquí no, aquí no, aquí no Más para allá, más para allá ¿Por acá será? Uy, diosito ¡Ay, diosito! Buenísima, molestia, estamos vivos Tenemos las patas buenas todavía ¡Hermoso! Vámonos por allá Todo por ir en línea recta Mientras no me buggeé, estoy bien A ver, parece que no podemos seguir yendo para allá Vamos por acá Vamos por este camino A ver si encontramos algo Esta es la vuelta del leso Porque teníamos que ir... Teníamos que pasar por acá Aquí era un... Es por la carretera, güey Pero yo en vez de ir por acá, güey Vámonos nomás a ver qué nos depara En el final de este trayecto ¡Ah! Y miren como ya tenemos la última... El último... El nivel que yo les decía De reparación Podemos reparar la buena fortuna con cualquier pistola Pues miren, güey Y lo mismo con el pedazo de arma, güey Yo creo que el pedazo de arma la vamos a estar reparando Porque está bien dañada, güey ¿Qué le vamos a dar? Una pistola de 10 milímetros Que está bien dañadita Va adentro nomás La de 9 milímetros... ¡Ah! Déjame la ir Pero vamos a ocupar ahora la buena fortuna Hace rato que no la ocupamos Y por eso les digo que esa mejora Ese perk es top tier Porque... Puedes... Puedes reparar armas con... Con muy pocas cosas, güey Es decir, con similares, güey Entonces... Tiene un montón de 9 milímetros Y puedes reparar un arma tan buena como la buena fortuna Buenísima Go to go... Carajo, son de... Me voy a hacer el leso Háganse los leso nomás Que con un par puedo, pero con todos no Soy una persona común y corriente Vamos llegando ya Ah, mira, estaba cerquita Menos mal, pasé por el camino lo indicado Era un atajo Ay, mira, está colgado Aquí está crucificado Pobre hombre, güey Buenas noches Ay, me dice buenas noches Por favor Ayúdame ¿Eres Anders? Jack y Dave me envían en tu búsqueda Gracias a Dios Bájame, por favor Te sacaremos de aquí Alto ahí ¿A qué has venido a Cottonwood Co? Chiche de su madre Menos mal Tengo 35 en conversación No soy más que un humilde comerciante De paso Muy bien, continúa Pero ten cuidado Cualquier ataque en nuestra contra Y acabarás crucificado Me creyó, menos mal Qué weón Por eso es bueno andar con Bull de Carisma Vámonos Completamos esta misión Muy difícil Buenísima Llegamos con nuestra amigas Y de nuevo tenemos Hambre, sueño y sed Anders me contó lo que había pasado Estamos en deuda contigo Por haberlo rescatado ¿Qué prefieres? ¿Chapas o una receta especial de Jack? ¿Una receta especial? Me llevo la receta, amigo mío Aquí tienes Que lo disfrutes ¿Túr o un túr o un túr o un túr o un túr? Anders lleva mucho tiempo por ahí expandiendo el negocio Y estamos tan mal de personal Que se nos ha acumulado el trabajo Tenemos un socio en la empresa de comercio Caravanas Crimson Que nos distribuye en las afueras de Vegas Quiere que le hagamos un nuevo envío Claro que lo haré Estupendo Aquí tienes el paquete El contacto es Don Hostetler En Caravanas Crimson Ven a verme cuando lo hayas entregado Bueno, ahora tenemos que Hacer la de narco traficante No hagan esto en casa, gente Porque si no Lo van a buscar la PDI O la policía de su país Así que con cuidadito siempre Vamos a dormir Unas seis horitas No, siete horitas Como la gente normal Aunque yo trato de dormir ocho siempre Vámonos Ah, mira, ahí está Caravanas Crimson Vámonos por acá Listo, listo Voy a tomar aguita Porque tengo mucha sed Otra vez Tomando agua Hasta por si acaso Hoy tengo mucha sed Me tomé una y no quedé satisfecho Tengo mucha sed Este es el maldito desierto El amigo verde Que está mejorado Pero no lo hemos probado aún Unos tres Unos cuatro Porque estoy muy seco Como un camello Otra aguita Buenísima Vámonos Aquí Aquí debe estar Caravanas Crimson Estaba al ladito Aquí está Mira, mira Es tremendo fuerte Bueno Caravanas Crimson Vámonos Vámonos Buenísima Estoy dentro Ah, este lugar Si lo Lo reconozco Si me acuerdo Hola Aquí tienes el resto del dinero Que te prometí En Good Springs Ah, Ringo Me está hueveando Volvió hasta acá El Ringo Pero si siempre estaba En Good Springs Aquí ¿Quién está al mando? Alice McLaughert Y dirige Caravanas Crimson La encontrarás En las oficinas centrales ¿Qué será lo siguiente Que haga, amigo mío? Estoy preparándome Para conducir Una caravana Hacia Utah Hay una ciudad Llamada Nueva Canaán Que se supone Que es muy próspera Caravanas Crimson No tiene ninguna sucursal Por allí Así que Podría ser el primero En ponerla en marcha Ah, mira, mira Nueva Canaán Es una ciudad Que parece que la vemos En un DLC Ya nos veremos Qué interesante Mira, nuestro amigo Ringo Ringo Starr ¿Y este quién es? Caravanero No importa Vamos a hablar con el sujeto Que tenemos que pegarle La droga La droga es maliciosa Mira, aquí está Blake No Blake Si quieres comprar O vender algo Has dado con el hombre correcto Caravanas Crimson Tiene la selección Más extensa del yermo A ver, veamos Puedo hacerlo Veamos si es cierto Ando buscando Revistitas Ando buscando Una revista De toda ganzuda Para poder hacer La misión Que vamos a media Y dijo que tenía La sección Más extensa del yermo Y no tiene La revista Que ando buscando Qué mala suerte A ver, armas Que tiene de bueno Una pistola De plasma Un plasma gun Nada más Mira, lo venden súper barato Estas cosas Esto es que lo compro Solo para reparar Mi armita Interesante Es arma Voy a llamarme Esta Solo para reparar La mía ¿Puedes responderme Unas preguntas? Podría ser ¿Dónde consigue Su mercancía Caravanas Crimson? Rutas comerciales Amigo Rutas comerciales En casi todas Las ciudades Importantes del yermo Hay una sucursal De caravanas Crimson ¿Alguna vez Han tenido Tu caravana Problemas Con los bandidos? Cuando salimos Solemos dividir Las caravanas En grupos más pequeños Así evitamos Parber toda la mercancía Si sufren algún percance No es que sea muy eficiente Pero con suerte Empezaremos a transportar Caravanas más grandes Cuando la cosa Se normalice un poco ¿De dónde eres? De un pequeño pueblo De la RNC Llamado Oak Creek Solía ser un lugar agrícola Hasta que llegaron Los ganaderos No quise dedicarme A la cría de bramanes Así que me puse A trabajar en Caravanas Crimson Y me fui al este No hay mucho más que contar Nos vemos Vamos a reparar El pedazo de arma Con la que compramos recién Vieron, vieron Vieron que Esa habilidad es muy buena Por eso les digo Que si pueden Que la obtengan Es muy, muy buena Y creo que La arma mejorada Es decir Las armas especiales Creo que no se pueden Reparar con Otras O no sé Ya ni me acuerdo Ustedes dirán Aquí está el hombre Hola Bienvenido a Caravanas Crimson ¿En qué puedo ayudarle? Tengo droguitas ¿Eh? Oh vaya Sí Dámelo Ahora vete Antes de que te vean Chuta Ah entonces era Droga mala Mal negocio De droga Droguería Este será el jefe ¿O no? La jefa Te doy la bienvenida A la sucursal De New Vegas De Caravanas Crimson ¿Qué puedo hacer por ti? Estoy deseando trabajar Porque siempre ando buscando Chamba en todo el yermo Me temo que no tenemos puestos vacantes para comerciantes o guardias Pero necesito un contrabandista Chuta Chuta Yo lo llevaré ¿Qué tengo que hacer? Entrégale esta factura al doctor Hilder Lo encontrarás en el campamento Maccarra Buenísima Me gustaría saber más sobre Caravanas Crimson De acuerdo ¿Qué te gustaría saber? ¿Cuánto tiempo lleva en el negocio? Caravanas Crimson lleva en este negocio más de 130 años Somos en parte responsables del progreso de la RNC No güey 130 años Creo que más años de los que tiene Coca-Cola Anda por ahí Bueno güey Montón de años Imagínense para estos tiempos Hay una burrada Que se haya mantenido tan bien ¿Tiene Caravanas Crimson algún competidor? Bueno Los contrabandistas siguen dominando el mercado de armas Y los comerciantes mormones controlan casi todas las rutas del norte Ah ya 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 Va muy arreglada teniendo en cuenta donde vive Normalmente superviso las operaciones en el núcleo en California Sin embargo La sucursal de New Vegas No ha tenido un buen rendimiento últimamente Es comprensible si tenemos en cuenta cuál es la situación aquí Pero yo me encargaré de que eso cambie pronto Mira tú Ya no tengo más preguntas De acuerdo ¿Puedo hacer algo más por ti? Adiós Tenemos que hablar con un hombre sucho ¿Dónde está el capeta más carran? ¿Dónde queda eso? Ah ahí Todavía no llego ahí Mira 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 tú Ah pero estamos cerca No pero vamos a decirle a nuestra amiga que entregamos las drogas Hola amiga mía Eh parece que has hecho un montón de amigos por aquí He terminado la temporada en Caravanas Crimson Genial Aquí tienes tu dinero 150 chapas por ese trabajito Fue súper simple Ahora que Anders ha vuelto ¿Qué hay de ese trabajo? Sí señor Has conseguido dar con él Si aún sigue en pie lo del trabajo Creo que tal vez tenga algo para ti Claro ¿Qué tienes? ¿Te gustan los retos? Tengo un envío de Yeti Psycho Que hay que entregarle al locomotor en el refugio 3 Buenísima Chupada No vayas de chuleras Los maníacos están nerviosos La mayoría pasa de los Khan Pero los que están fuera del refugio ya sabes Están fuera por algo Aquí tienes el paquete y una chaqueta de Khan para que no te ataquen si te ven Buena suerte En cuanto vuelvas te pago Nos vemos Bueno el refugio 3 ya lo tengo domesticado Pero me dio una chaqueta por si acaso Se la va a dar a mi amiga Veronequita Me estás haciendo cargar con lo que más pesa ¿No? ¿Por qué estas chaquetas pesan caletas? 7 kilos Listo Mira tú No puedes llevar la armadura de esta facción Me estás jodiendo y quedo en el piso y ahora es robar Me estás hueveando Verónica ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo tiraste? Dímelo Antes que Se lo hubiera pasado a mi amiguito Ah entonces si le paso otra armadura se la va a poner Mira que interesante A ver si te paso un traje No A ver si le paso mi coraza Ah si se la pone we Que bueno Que buena we No sabía we No sabía pensé que no lo hacía we No me encontraba ningún vestido porque siempre dice un vestido a ella we Pero dámelo we No ya tienes algo para mí No será un vestido ¿Ves que vieron vieron vieron? Pero este es mi coraza amiga Anda con tu harapo no Si no yo andaría en pelotas Y ya no puedo tomar esto porque ella dijo que era robar Vamos a dejarlo acá tirado porque pesa mucho Ah pero había magnéticos Pero me importa un pingón Vámonos por acá Si pues no nos atacan porque le dijimos que vendíamos drogas antes Vámonos por acá ¿Dónde era que era? Ya se me olvidó Era por acá abajo creo Parece, parece, parece Memoria muscular nomás Mira por aquí Acá sí, aquí está el hombre No esperaba nuevos suministros tan pronto ¿Has traído algo del cañón Red Rock para venderme? Eh... Tengo aquí un paquete de tu amigo Jake y Dane Ya iba siendo hora Dile a los Khan que si no son capaces de enviar suministros de forma regular Buscaremos otra alternativa Vale, vale, vale Vámonos Vámonos, vámonos Tengo que ir a teletransportarme, hijo de tu madre Pues te bueno Te llegó la hora cuando la Junta será Vámonos, vámonos A ver, a ver Uy, Diosito Hay uno con Mestrelleta Amigo Ed, disparale Ay, ahora tira rayo... Rayo láser de hereticidad Mare que engendro Buenísima Uno más, uno más Y se muere Uno más y se muere, amigo Buena, buena, buena Hermoso Oye, ya estoy valiendo verga Valiendo verga, señor Nyonga ¿Va a matar a este? Acuérdense que a Ed, Ed, lo mejoraron Bueno, bueno, bueno Mare que tú Hermoso Vamos a tomarnos una agüita Porque estamos hechos Nyonga ya Una agüita Y una ardilla A ver, a ver ¿Quién más? ¿Quién más dispara? Mira, hasta que lo mata Mare que muare que engendro A ver, a ver Mira, mira, mira Ahí está Mare que engendro Buenísima Buen, está como loco Mi amigo Uy, dispara súper rápido Ahora, güey Y hace escaleta de ruido Vamos, vamos Mare que engendro Sembró uno Hermoso Vámonos, vámonos Mare que muere Esta terminación Uy, lo reventamos Bueno Hermoso Se puso como Como furia Este Este Este, güey Está quedó Buenísimo Ahora A ver A ver, amigo Lo mató ¿O no? Ah, no, todavía no Uy, se tiene una metralleta Bueno, a ver Lo mató Ahora sí que está En modo matar A ver, a ver Que tiene Bueno, lucemos un poquito Necesito munición Ah, vieron, vieron Ahora podemos reparar El modelador Material Con la metralleta Esto sí que es bueno Buenísimo No tenemos ninguna bala Así para esto Uy, no hice mierda Me asustó Bueno Ahora está más implacable Que nunca Quiero Contrar munición Esta no sirve en caleta Pero la verdad Es muy pesada Bueno, es muy pesada Para llevarla Y no conviene No conviene Para nada Vamos al ladito Vamos a pasar por acá Por acá está la puerta Vámonos Vamos directo Al capadito McCarran A ver si Encontramos A esos hombres Rápidamente Mira Que hay más Maniáticos Bueno, ejemplo El día que lo juntemos Era No lo juntamos Ni uno We Más chicos Qué un topo Nuestro personaje Uy, 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 uy Este tierno Este es más interesante No, me buggeé Mátalo Bueno, bueno Se lo mató De un tiro Apurá, apurá Mátalo de uno Buena, buena, buena Buenísima Uy, le pegaron Un disparo Yo estoy más buggeado Que la cresta Amiguita Mátalo Yo A mí me dio la chiripiorca Me dio la chiripiorca Brígido Buena, buena, buena Se me acabó La chiripiorca Me tiraron agua ¿Dónde están? Uy, ya les he polvo a telán Es polvo de diamante Ahora sí que es polvo de diamante Porque es el este Buenísimo Espero que no hayan más magnéticos por acá Que estoy muy oxidado Ah, pero estamos cerca Estamos cerca Estamos llegando A ver aquí Aquí llegamos con el sudado Hola amigo mío Acá hay en el monte del rey Está todo tapeando me parece Pero acá hay una puerta Que podemos saquear Vamos a ver Vamos a ver Que hay En la puerta número 5 Que está acá arriba Muy fácil No es robar Así que entramos No más Si no es robar Entramos ¿Quién está aquí? Yonki Enloquecido Si hay un yonki enloquecido Hay que darle material De muerte Inferno Y no nos bajaron karma Y no quitaron misión Así que no pasa nada Notamos de este yonki Tenemos jet y unas chapitas Lo siento amigo mío Estaba tranquilito Pero si era hostil Te llevabas un pencazo de la gente Y miren, miren que encontramos Chapa de 11 rabies con estrellas Tenemos 32 con esta Y no sé cuántas necesitaremos Para la misión Yo digo que se encuentran Así que no nos faltan tanto Llevemos el sombrero Y vamos a reparar el de nosotros Lo que sí Llevamos sombrero Aunque no se vea Y sí También esa habilidad que compré Igual sirve para los atuentes Entonces Top tier 100% recomenda Parece que había la chapita Nada más Pero por la chapa valía la pena Vámonos Y aquí Allá hay otra habitación Veamos Estamos purgando Esta zona de yankees Buenísima No hay nadie más acá Uy Este tipo Le dio sobredosis Escapado ¿O no? Habitante del viernes Pobrecito Ah, sí Pulió de sobredosis Miren Tiene Hay un mes de X En la Una genga En la cama Y por acá Mira El armario número 5 Que hay Nunca Cole y Sunse Rider Hace tiempo que no pillábamos Sunse Rider Hermoso Ya Venía haciendo hora Bueno, vámonos de aquí Hay un viejo muerto Capaz estaría pudrido Ya Pero sí No hay nada más aquí Ah, aquí hay una Otra puerta ¿Quién estará acá? ¡Carajo! Escorpiones, güey Mi enemigo natural Está lleno de escorpiones Esta, güey Diosito santo Sácame las del cielo Bueno, más tengo un tío Pero Están muy cerca, güey Esperemos Esta Buenísima Siempre una A ver, acá hay otra Pígale nomás Pígale nomás Pígale nomás Parece que Son nivel bajo Buena, buena Uf, menos mal Menos mal Eran De las chiquititas Si no Volíamos Ñonga, señor Verga Estoy lleno Así que no puedo llevar nada Que no me dé Hambre o sed Llevaré Aquí no se venía Ni Ni Cristo Entraba a esta habitación Bueno Ah, esto está más Esto sí que está abandonado Y este hombre capaz Lo mataron los escorpiones Mal negocio Dejen su befe por el colono Pí, pí, pí Se murió Por lo menos matamos A unos A unos Méndicas alimañas Vamos a MacGarran Estaba curioso El hotel de mala muerte Literalmente Mala muerte para todos Todos estaban muertos Y aquí entramos MacRainfield Un momento Márquez Mira ahí este tipo La RNC Estima a los buenos ciudadanos Como tú Ah, mira, mira Vámonos Buenísima Vamos a hablar Con el tipo Que veníamos a buscar Y en una vez También nos da chamba Así que Vámonos 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 Para encima del aeropuerto Ahora es de los milicos Ahí está todo oscuro Aquí, bueno Prenden una luz Bueno, ahí hay una luz No alumbra nada ¿Quién dirige aquí Drácula? A ver, ¿dónde está? Está abajo, bueno Está abajo este tipo Es como un casino Qué raro ¿Qué será? Mira este tipo Estoy un poco liada Ahora mismo Pero puedo hablar Mira tú ¿Qué es este sitio? El laboratorio del OSI No solemos recibir visitas Creo que el olor disuade a la gente Nadie ha dicho que la ciencia Tenga que oler a limpio Pero bueno Con el tiempo Al final te acostumbras ¿Eres científica? Ya sé que no doy el perfil Pero es lo que tiene Que te hayan criado Los ganaderos de brahmanes Es algo que pone a Hildern De los nervios Pero conozco palmo a palmo La red eléctrica Que va de la presa Hoover A Shady Sands Aquí nos dedicamos A intentar optimizar La energía de la presa Hay otros cuantos Que trabajan En un proyecto de agricultura Pero Si te digo la verdad No están avanzando mucho Al menos por ahora Ah, mira Qué función de desempeño Aquí Investigadora jefe Sobre todo En el proyecto de la presa Pero también participo En otros temas Si me necesitan La versatilidad Es un plus Mira, pura ¿Necesitas ayuda? ¿Me estás pidiendo trabajo? Me temo que eso es cosa de Hildern El administrador Está en su oficina Entre tú y yo No creo que se vaya nunca Y eso que recibe La visita de muchos mercenarios ¿Qué mercenarios? ¿Para qué? No sabría decirte Se supone que no debemos Hablar de la investigación Si te interesa Puedes ir a verle Seguro que te recibe Vale, adiós Ha sido un placer Si necesitas algo Casi siempre Estoy en el laboratorio Mira qué buena onda Esta tipa Vámonos Aquí tal tipo Eh Encantado de conocerte Soy el doctor Thomas Hilder Director de operaciones Del OSI Este Supongo que estás aquí Por el refugio 22 ¿Qué onda? Mentira Así es Sí, así es Lo voy a decir Total Está el auto guardado Estupendo Pues sin rodeos ¿Has firmado Los formularios De descargo? No Da igual Eso quedará Entre nosotros El refugio 22 ¿Por dónde empezar? Eh Soy todo oído Imagina que germinan Las plantas en el yermo Bastos campos de maíz A partir de semillas Que brotan En espacio de un mes Huertos de árboles frutales Con las ramas cargadas De hermosas naranjas maduras Una cosecha capaz De alimentar A una ciudad O a una nación Y todo eso Todo eso No requeriría más Que unas cuantas gotas De preciosa agua Y el esfuerzo De un puñado De agricultores ¿Imposible? Yo diría que sí Una persona realista Algo que tenemos En común Hace un año Yo habría dicho lo mismo Pero ¿Y si te dijera Que el yermo Puede producir cosechas En abundancia Y que el secreto Puede estar A unos kilómetros De donde estamos? Solo tenemos Que estirar la mano Y cogerlo Para eso Te necesito a ti Mira tú Nos dio chamba Y le dijimos Que sí No más Bueno Los descubrimientos científicos No son tan sencillos ¿A qué no? Uno dirige sus esfuerzos O los esfuerzos De los demás Hacia un objetivo Y se producen avances Es una cuestión De incentivos Nada más Creo que los habitantes Del refugio 22 Descubrieron los secretos Del crecimiento vegetal Las plantas Rebasan sus puertas Nadie las cuida Ni las riega Sin embargo Se multiplican Y crecen En todas direcciones Descubre el motivo De ese milagroso crecimiento Y te prometo Que el OSI Se encargará De que te recompensen Generosamente Mira Mira, mira, mira Este hombre Refugio 22 Mira Mira que buena chamba Este sí que nos da Para un video entero Buenísima Está bien, Lore Bien No hace falta El visto bueno De las autoridades De la RNC Yo puedo autorizar El pago Desde las cuentas Del OSI Los refugios Suelen tener servidores En un nivel inferior Donde debería haber Copia de sus datos De investigación Una sala De ordenadores ¿Sabes? Descarga toda la información Del servidor central En tu Pit Boy Y no olvides Traerme todas las notas O muestras Que encuentres ¿Vale? Buenísima Nos dieron chamba Para el refugio 22 Este he hablado En algunos videos Que he hecho en el canal Así que pueden verlos ¿Hay algo más Que debas saber? Pensaba que era Una tarea sencilla No me parece Tan complicado Recuperar unos simples datos De la descarga De los datos Se encargará Tu Pit Boy Tú puedes considerarte Un mero vehículo Sin ánimo de ofender Por supuesto Tengo más preguntas Oh ¿De qué se trata? Cuenta además Sobre el OSI Es el Departamento De Ciencia e Industria Es un tema Bastante extenso Podría hablar Durante horas Pero seguro Que te aburriría Baste decir Que lideramos La investigación De la RNC Nuestro trabajo Se centra En cuestiones prácticas Medicina Ingeniería Biología La presa Por ejemplo El OSI Dirige su suministro De energía A nuestras ciudades Del oeste Eso es responsabilidad Exclusiva De este departamento Vale, vale, vale ¿Y qué dices De que fuiste El director del OSI? ¿Director de todo El OSI? ¿Yo? Si no supiera Lo que sé Diría que estás Tratando de meterme Ideas sediciosas En la cabeza No, yo dirijo Las operaciones En el este Gracias a mí Se han obtenido De la presa Niveles de energía Sin precedentes También tengo El problema De la producción De comida Le dedico El poco tiempo Que me queda Aunque he encontrado Algunos recursos Prometedores ¿Nadie te ayuda Con esas cosas? Sí Con la ayuda De mi equipo Desde luego ¿La RNC En la escasa De alimentos? Aún no Pero nuestro gobierno Entiende el valor De las ideas Con iniciativa Nuestros estudios Reflejan un desequilibrio Entre producción Y consumo O para una persona Lega como tú No hay suficiente comida Las bocas para alimentar Son demasiadas Hambrunas masivas En una década O así ¿Qué otras responsabilidades Tiene esta oficina? Colaboramos en algunos programas Patrocinados por la república Que conllevan La parcería De granjas Pero los resultados No han sido buenos Dicen Ha habido quejas Sobre la cantidad De agua Que suministramos Pero seguro Que son meras excusas Y que la verdadera razón Es su negligencia ¿Controlas la presa Desde aquí? ¿Directamente? No Pero intentamos optimizar La producción No tienes ni idea De lo difícil Que resulta Proveer de energía A una nación entera Por suerte También tenemos La planta Helios 1 Una de nuestras Empresas externas Se encargó De restablecer El funcionamiento De la estación Se llama algo así Como Excepcional O maravilloso O No Fui yo Arreglé el Helios 1 Ya veo Claro que sí El weón ¿Cree que la RNC Tiene alguna posibilidad De derrotar a la legión? Para ser honestos No tengo ni idea La lucha Se la dejo Al coronel Shub Y espero Que él me deje A mí la ciencia Hay demasiada gente Que opina Sobre cosas Que desconoce Por completo Y cuanto más Ignorantes son Más opiniones tienen Tienes razón este hombre Bueno Eso era todo Pero tenemos que Pasarle la otra cosa ¿Necesitas algo más? Tengo una factura Para ti De parte de Alice McFly ¿De Alice? Me ocuparé De que se le pague De inmediato Caravanas Crimson Trabaja muy al límite Incluso aquí En el Yermo No está bien Hacerles esperar ¿Algo más? ¿O has venido Solo por la factura? Buenísima Adiós amigo mío Sí Adiós ¿Y ya nos dio la chamba Del refugio 22? Ya sé que no debería Meterme en esto Pero ¿Te ofreció el doctor Hilder Un trabajo? ¿Por qué te interesa Tanto amigo mío? No es interés No es interés Sino más bien Preocupación Es que No eres la primera persona Que envía en el refugio 22 Sé que él jamás Te lo diría Ha enviado a muchos mercenarios Y ninguno de ellos Ha vuelto Pero hace una semana Decidió enviar a Kili Una científica Es bastante peculiar Te sorprendería Pero tiene una mente Privilegiada Y ¿No te ha hablado de ella? ¿Ni siquiera ha mencionado su nombre? ¿Y el de alguno de los mercenarios? No Hilder no me nombró en nadie más Pero te ha contratado Y eso puede significar dos cosas Que Kili ha contactado con él Para anunciarle su fracaso O que La da por perdida Escúchame Tengo un sueldo decente Pero no se puede decir que sea rica Es posible que mi dinero No interese a un mercenario Pero estoy dispuesta a pagarte Si encuentras a Kili Y te aseguras de que esté bien No puedo dejarla ahí sola Sin saber si está viva o muerta Mira tú Me dio más chamba Muy bien La buscaré Me has causado una buena impresión Desde el principio En serio Mira qué buena onda Esta tipa me cayó bien Yo le dije Que me había cayido bien Vamos a buscar a tu amigo Amigo Claro Claro Pregunta lo que quieras Eh ¿Qué más puede contarme de Kili? Kili es brillante Tiene un cerebro privilegiado Se hace la dura Pero es todo una careta Cuando tu vida es tan longeva Es inevitable Estar a la defensiva Con la gente que te rodea ¿Para qué hacer amigos Si sabes que les vas a sobrevivir? ¿Qué edad tiene Kili exactamente? No me lo quiso decir Pero hablaba sobre la gran guerra Y sobre el momento En que cayeron las bombas Como si lo hubiera vivido Así que intuyo que es bastante mayor Doscientos años O quizás más ¿Es una necroma? ¿Qué edad te llevan Kili y Gilder? Como Brahman y sanguinario No sé quién sería uno o el otro Quizá no sea una buena comparación Ambos son unos sanguinarios a su manera Kili odia a Kili Kili odia a Hildern Dice que es más un político que un científico Y se interpone en las investigaciones Y Hildern odia a Kili porque... Bueno, porque cada vez que coinciden Lo deja en evidencia Normalmente delante de gente importante Chuta ¿Qué función desempeña aquí? Eso ya lo hablamos ¿Qué opinas de Gilder? ¿El director? Digamos que... Habla con propiedad Y... Sabe mucho Conversación 25 Mira tú Parecía más interesado en obtener buenos resultados ¿Quién? La gente que trataba No es precisamente una persona cálida A menos que necesite algo de ti Y hasta en esos casos Es más bien un hombre frío Normalmente me concentro en mi trabajo científico Y se me olvida que existe No participa en nuestro trabajo Aunque a la gente le diga lo contrario Chuta Este viejo es un viejo mañoso ¿Entonces Gilder te lleva los méritos del trabajo que tú haces? Por supuesto Todo el mundo lo sabe Solo tengo que intentar aguantar hasta que finalice el proyecto Pero lo de abandonar a Kili Ahí se ha pasado Una cosa es atribuirse el mérito de los demás Y otra muy distinta Enviar a alguien a la muerte Si Gilder intenta reclutar más mercenarios Yo les advertiré ¿Qué me va a hacer a mí? Soy la única que puede dirigir este laboratorio Gilder mencionó a los seguidores del apocalipsis Mi padre hablaba muy bien de ellos Pero eso era hace años Cuando enseñaban a granjeros y ganaderos Lo que era la rotación de cultivos y cosas así Ahora Todo es distinto Hacen lo posible por desacreditar a la RNC Tratan de empañar nuestra reputación entre la gente local El doctor Gilder se formó con ellos hace muchos años Yo no Yo soy una chica del OSI Me han contado que la comida por aquí es mala Es asquerosa la verdad La mayoría de nosotros intenta conseguir lo que sea del exterior Aunque sea una chocolatina de contrabando Contreras es un genio Puede conseguir casi cualquier cosa que le pidas Eso sí A cambio pide chapas No hay nada que haga gratis Como la vida real amiga mía Vale Cuídate Cuídate tú también amiga Angela Me caíste muy muy bien Vámonos Vamos a hablar con Alice Y terminamos este grandioso video por todo lo alto Y en el siguiente vamos a ir al refugio 22 Si es que no está muy lejos Buenísima 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 Ya tenía ganas de ir a ese refugio Ah ya está refugio 22 Mira está cerquita Casi lo encuentro Como que estuve acá Y era una de las puertas que me marcaban Menos mal no fui así para que me diera más chapas por esta misión Llegamos Vamos a ver con la ejecutiva A ver si nos da plata o algo interesante Aquí está nuestra amiga Hola de nuevo He entregado la factura tal como me pediste Bueno Hasta ahora has demostrado que eres de fiar ¿Te interesaría hacer más trabajos? Por supuesto ¿Qué otros trabajos tienes? Aunque me gusta encargarme personalmente de todo No puedo estar en todas partes Estamos negociando con un pequeño comerciante Y me gustaría cerrar el trato lo antes posible También está el asunto de Henry Jameson Un empleado del que me gustaría prescindir Pero sus conexiones familiares no nos lo ponen fácil Por último Necesito que alguien adquiera Las especificaciones de producción de los contrabandistas Pero debe hacerse con sigilo y sin muertes Chuta, mira tú Le dio harta peguita a este hombre Es decir, esta mujer ¿En qué cosita encontrábamos los contrabandistas? La calidad del armamento de los contrabandistas Se debe a su proceso de producción Fabrican todas sus armas en sus instalaciones Quiero conocer los secretos de su proceso de producción Así que tendrás que averiguar Cómo sortear las medidas de seguridad Que protegen su fábrica Sería muy conveniente Que hicieras esta operación sin que te detecten Y sin matar a nadie Si es posible Me dio harta chambita esta señorita Pero nada gente Espero les guste este video Y si es así Déjenme un like Que lo vean Un like enorme Del porte De Caravana Cripton Y si no están suscritos Por favor suscríbanse Que se me haría muchísimo Si quieren seguir escuchándome Tengo un podcast en la descripción Y también no olviden dejar un comentario Para que este video no quede en el olvido Y nada gente Nos tenemos viendo En un próximo video Hasta la próxima